¡Suscríbete! 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 La verdad es que estamos distanciados por el laburo y las actividades La otra vez le dije que te cruce Le dije que te cruce el otro día Ay, me impresioné mucho, no te ve Ay, me impresioné Ay, me impresioné Ay, me impresioné Ay, me impresioné Bien, bien! La Babila! Puta la Babila! Bien! 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 Bien, vamos! ¡Bien! Bien! Bien! ¡Qué mami no!